Llorarás, llorarás si es que estás herida Llorarás si es que estás herida Sufrirás mi corazón abierto Llorarás muy arrepentida Pero en mí todo terminó Y a mi amor ha vuelto Pero en mí todo terminó Y a mi amor ha vuelto Te veré enterrarlo hoy día Sentiré que ya mezclo el fortuna Verderé con su adiós la vida Pero aún puedes verlo ver Bendito a su sepultura Pero aún puedes verlo ver Bendito a su sepultura Llorar Bendito a sentirte llorar Y a escuchar tu lamento Cuando se levanta ese chanar Para no verte llorando Para no verte sufriendo Para no verte sufriendo Para no verte sufriendo Para no verte sufriendo Por Dios que mi amor ha muerto Por Dios que mi amor ha muerto Por Dios que mi amor ha muerto Dicen que en él más allá 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 Y los que mueren de tanto andar, muertos aún siguen queriendo, muertos aún siguen queriendo. Muertos aún siguen queriendo, muertos aún siguen queriendo. Si no lo alcanzas a ver, debes creerme que es cierto, nunca más te atrevas a volver. Por Dios que mi amor ha muerto, por Dios que mi amor ha muerto. 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 Ay, ay, ay. Por Dios que mi amor ha muerto. Gracias.